Ven, mami. No, mi amor. Come. Tú no has comido desde la mañana. ¿Sí? ¿Pero no vamos a compartir? Solamente come tú. No te preocupes. Yo estoy bien así. ¿Sí? Esta vez. Buenas tardes. Señor Armando, disculpe. Nosotros solamente estamos buscando un lugar donde comer tranquilas, nada más. Entiendo. ¿Qué le parece si Juliana va a ver unos limones que tengo en el árbol aquel? ¿Quieres ir a ver los limones, mi amor? Bueno. Anda con cuidado, ¿sí? Disculpe, no lo queríamos invadir otra vez. Sabe que me da mucha pena decirle que se vaya. Pero bueno, ya voy a comenzar con el trámite de la venta del terreno y pues la verdad se me va a ser muy difícil si ustedes siguen aquí. No se preocupe, pronto nos vamos a ir. Se puede saber. ¿Ya usted comió hoy? Ni hoy, ni ayer, ni antes de ayer. Lo siento mucho, de verdad. Mire, aquí tiene. Y creo que puede esperar unos días más. Muchas gracias, es maravilloso. Pero miren nada más. Por fin ganando algo. Ojalá fueran así todos los días. Y este, que es aquí. Pues, ¿qué hago aquí? Este es mi terreno y puedo venir cuando yo quiera. Pues vale que te vayas de aquí. Porque aquí nadie te debe nada. Mira, ya no hagas más problema. Aparte que otra vez se gastaste todo en una botella. ¿En una? Fueron varias. ¡Qué infeliz eres! Por favor, devuélvele el billete que yo se lo dijo a ella. Ya, por favor, tranquilicense, ¿sí? Mire, les recuerdo. Tienen hasta hoy para desocupar este lugar. Pero... Que les quede muy claro. Todo es por tu culpa. ¿Por mi culpa? Mira, mamita, todos los limones que conseguí. A ver, mamá. Papá, pero se dice por favor. Ay, pero eso... No me gusta. No me gusta nada. Mira, ya basta. No solamente eres un mal esposo, también eres un mal padre. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? Si ya sabes cómo me pongo cuando yo me enojo. Pues me voy a ir a la calle a hacer lo que tú no has sido capaz de hacer. A ver, anda. A ver si duras más de un día ahí. Te veo. Otra más. Listo. Gracias. Mira, mi amor, hicimos unas monedas. Ay, qué bueno, mami. Pero no me gusta estar aquí. Está mucho sol. Lo sé, mi amor, no es el mejor lugar, pero solamente sí sacaremos para comer. ¿Y mi papá? Él no nos va a ayudar. Por eso tenemos que estar unidas. ¿Y el señor del terreno? Él solamente protege lo que es de él. Y lo entiendo. No podemos seguir así. Por eso tienes que prometerme que siempre vamos a estar juntas, ¿sí? Sí, mamita. Bueno, es hora de irnos. Ven. Mira. Veinticinco, treinta, cuarenta, cincuenta y cinco centavos. ¿Y eso nos alcanza? Para un pan. Mi amor, ¿cómo te fue? ¿Pudiste sacar a esa gentuza de ahí? Tengo a varia gente interesada en el terreno. Valeria, amor, no lo hice. Aún no. Pero bueno, ya mañana se van a ir. Armando, una sola cosa tenías que hacer. ¡Una! Valeria, por favor, no malse la voz, ¿sí? Soy tu prometida y tengo derecho a enojarme. Tú lo has dicho. Eres mi prometida. No eres mi esposa aún. Y pues la verdad, ese terreno no te pertenece. ¿No me pertenece? O sea que tú estás conmigo por eso. Ay, no puedo creer lo que acabas de decir. Estás jugando con fuego. Valeria, mi amor. Perdóname si no quería ofenderte. ¿Mi papá no va a comer? Así nos queda más para nosotras. ¿Qué comen? ¿Acaso no me dejaron? Tranquilo. Ya con lo que viene más tarde, te compro más. ¿Cómo les hago entender que se vayan de aquí? Pero qué metiche que es. No me importa. Llámame como quieran. Pero de aquí te vas. ¿Y si no qué? ¿De dónde se va la señorita? Si no te vas por las buenas, te vas por las malas. Pues no me voy a ir por ninguna de las dos. Y ya lo dejé claro. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. ¡Mami! Esto está muy divertido. Deberíamos venir más seguido. Sí. ¿Por qué nos hizo eso? ¿Pero de qué hablas? Echarnos así. Dijo que nos daría unos días más. Así es. Yo ahí no fui. Ya no te pude echar. Usted no, pero su novia sí. ¿En serio ella hizo eso? Mire, yo sé que tiene todo el derecho porque es su propiedad. Pero tiene que tener compasión de las personas que vivimos en la calle. Mira, lo siento mucho. Yo no sabía ni tenía idea de nada de eso. Mire, temo hablarle así, pero es que es por mi hija. Disculpe. Lo sé. Quisiera poder ayudarte con algo, pero mi prometida ya tú sabes. Fíjate, aquí me está llamando. ¿Aló? ¿Sí? Sí, sí, ya voy para allá. Ok. Con permiso. ¿Qué querías ese señor feo? Nada, hija. Vamos a armar nuestra carpa, ¿sí? Vamos. 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 Amor, mira estas joyas hermosas que me compré. Valeria, no puedo creer lo que hiciste, Fé. ¿Sí? Pero si lo único que hago es comprar. ¿Comprar? Tú sabes muy bien a qué me refiero. ¿Sabes algo? No voy a permitir que tú te tomes atribuciones en mi terreno. Ay, Armando. Alguien tenía que ponerse los pantalones y mandar a esa gentuza. Tendrías que agradecerme. Agradecerte. Espera. No vas a ir conmigo a ningún lado. Pero el carro también es mío. Pues fíjate, no te la voy a colocar tan fácil después de todo lo que hiciste. Eres un poco hombre. Así es. Soy un poco hombre, pero no vas conmigo. No te la voy a dejar tan fácil. Bueno, esto a mí no nos protegerá por si vienen las lluvias. ¿Qué creen que están haciendo? ¡Deja eso! Claro que no. Ustedes vienen conmigo ahora mismo. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¿Pero qué les pasa? ¡Es Wilson! ¡Suban, suban! Adelante. Los invito a comer después de tremendo susto, ¿sí? Pero pasen. No puede ser. ¿Me cambiaste por esta gentuza? Valeria, un momento, ¿sí? Me cansé. Desde que nos comprometimos, simplemente te has querido la dueña de todo. Has querido saber cuántos terrenos tengo o cuánto podrías obtener por la venta de cada uno. Antes, antes te gustaba estar conmigo, pero ahora de verdad que te desconozco. Ahora estamos en el presente, no en el pasado. Y tienes que afrontarlo. Está bien. Lo voy a afrontar. Por eso quiero decirte que jamás me voy a casar contigo. ¿Qué? ¿Cómo me puedes decir eso? Pues ya lo hice. Y ahora tú tienes que afrontarlo. No puede ser. ¡Esa es culpa de ellas! ¡Basta! Quiero que te vayas ahora mismo de mi casa. Pero ya. Sí, porque... Bueno... Yo creo que nosotros mejor nos vamos. Por favor, no se vayan, ¿sí? Pero es que ya le trajimos muchos problemas. Mira, los invito a comer, ¿sí? Después de ese acto tan feo que pasó. Por favor. No es su culpa. Creo que nos va a hacer bien a todos. La verdad, yo siempre he querido tener una gran familia. Vamos, los invito a comer, ¿sí? ¿Qué dices? Mami, tengo mucha hambre. Está bien. Adelante. Nunca creí que después de una vida llena de carencias, iba a estar por fin en un lugar donde me sentiría como en casa desde el primer día. Donde mi hija sería amada y respetada. Además, tendríamos las tres comidas al día. Y bueno, como la vida me ha regalado un compañero de vida, quiero agradecerle. Armando, mi amor, no tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por nosotras. Por hacer que volvamos a creer en el amor. Por regalarnos tu tiempo y darnos seguridad. Solo vas tú a estar a tu lado para saber que eras la persona que necesitaba. Te amo. Mi amor, muchísimas gracias. La verdad, gracias a ustedes porque llegaron a mi vida a darle esa luz que tanto me faltaba. Y tenemos otro regalo. ¿Otro? Sí. ¿Y esto qué será? ¿Vamos a ser papás? Mi amor, ¿es en serio? Sí. Sí. Guau, de verdad, mi amor, no lo puedo creer. Me hacen tan feliz. La resiliencia de una madre reside en su habilidad para seguir dando, incluso cuando el mundo le pide que se detenga. La 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 Gracias por ver el video.